Valoro y respeto a todo aquel que va conmigo Navego solo, no confío de los testigos Lo aprendí de una persona que me llamaba amigo Bendiciones para todos, a ninguno lo maldigo Pocos allegados, pero con eso les sigo Serio con la palabra, manteniendo lo que digo Personas de valor, no cuento con enemigos Solo dime quién está, situaciones de peligro Perdona madre por mis noches de mendigo Por la tristeza y la vibra que recibo Paseando por la escena, a ninguno le he temido No me voy a detener, pues a cuánto se ha comido Solo aclaraciones, pues conozco lo debido Me la llevo más calmado, cuidándolo en querido No le cumple lo que dice, eso siempre es resabido No se quita la ambición, siendo por el efectivo Cuido mi trabajo con la paga y yo he sentido He despertado después del tiempo perdido Sé muy bien lo que se siente, aquí abajo le he vivido El que no me conoce solo me dice vendido Quedando claro, prueba todo el contenido Ese niño solo, que nada ha tenido Y pues solo dame un tiempo, lograré lo que he querido Pagando sin lana, pero aquí yo le he seguido No le temo al perro que antes ya me ha mordido Hace mejor lo pasado, me sirve porque me cuido Checando los detalles después de que las escribo No tenga miedo, muerte después del peligro Tú ya sabes lo que soy, para quien me ha conocido Cada quien me ha conocido Cada quien me ha conocido Él fue mi recorso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!